este año en colombia moda también estará presente la inclusión con tendencias estilos y moda que se transforman para adaptarse a todos los tipos de cuerpos no se lo pierdan en telemedellín porque aquí te ves todo el cubrimiento de colombia moda colombiatex 2023 por telemedellín y tm más aquí te ves